Soy el espejo mágico y quiero mostrarte a Daddy Yankee que se fue de vacaciones y es uno de los anfitriones mágicos como Yalitza Paricio, ¿lo recuerdan? ¿Qué les parece si vamos a verlo? ¿Qué creen? Daddy Yankee se fue de vacaciones, el rey del reggaetón se convierte en el anfitrión más reciente de Airbnb en Puerto Rico Por primera vez los fans del reggaetón tienen la oportunidad única de alojarte en la casa privada de Daddy Yankee en Luquillo, Puerto Rico Mientras él está de viaje, durante su estancia los huéspedes podrán experimentar la cultura y la comunidad puertorriqueña Que inspiraron los megajits de su anfitrión como La Gasolina, Con Calma y Dura El alojamiento situado en la montaña ofrece la oportunidad de reconectar con la naturaleza y explorar las playas y el yunque, un bosque tropical en Puerto Rico Daddy Yankee es considerado una de las superestrellas de la música latina más conocidas de todos los tiempos Que además ha llevado el género a la escena mundial y cuenta con innumerables premios, hits número uno y videos musicales exitosos como pionero del movimiento del reggaetón Daddy Yankee marcó un lugar en la historia de la música creando un éxito tras otro y utilizó su innegable talento para poner en alto la cultura latina en todo el mundo Y aunque ha realizado muchas cosas a lo largo de su carrera, hay una que nunca ha hecho y es invitar a sus fans a conocer la casa que inspiró algunos de sus éxitos más reconocidos Y donde se le conoce simplemente como Ramón Ayala Este otoño, mientras Daddy Yankee está de viaje, abrirá las puertas de su casa para convertirse en anfitrión de Airbnb E invitar a algunos huéspedes a quedarse en su retiro de montaña localizado en Luquillo, Puerto Rico Este espacio es el lugar al que Daddy Yankee acude para alejarse de todo, pasar tiempo en familia y disfrutar de la belleza de la historia y tradiciones de su país El amor por la música y por Puerto Rico, corren por mis venas, dijo Daddy Yankee Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente y nuestro orgullo y nuestro sabor Además de demostrar lo fácil que puede ser abrir las puertas de tu hogar con el calor que nos caracteriza a los buricuas Daddy Yankee, fiel a sus raíces latinas y a su cultura hospitalaria, abre su casa en Puerto Rico para tres reservas individuales de una noche cada una Para un máximo de dos personas que tendrá lugar los días 13, 15 y 17 de diciembre Por solo $85 dólares o $1746 pesos mexicanos aproximadamente La noche en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos Daddy Yankee recibirá virtualmente a los huéspedes a su llegada y estos podrán disfrutar de todas las cosas que le gustan al cantante Dentro de su casa en Luquillo incluyendo todo lo que él ha estado viviendo y toda esta maravillosa experiencia Para eso tienes que buscar en Airbnb y cercar tu hospedaje Así que no te pierdas esta maravillosa experiencia que puedes tener con el boricua Daddy Yankee y conocer su cultura Soy Manuel Hernández, agente cultural y nos vemos hasta la próxima Saludos a todos nuestros amigos de Airbnb de todo el mundo Así que si quieres vacaciones, lúcete y renta un Airbnb y vete genial en ellos ¡Hasta la próxima! No importa donde viva o quien sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19 Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones y la situación puede cambiar rápidamente La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás Es un desafío Asegúrese de seguir su guía local Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local No te puedes perder esta puesta en escena que mezcla el arte visual, la actuación y el canto con la música Una mezcla de diferentes artes y una genial proyección llevada a Círculo Escénico en Conjunto Santander No olvides comprar tus boletos en su página y disfrutar de... Me llamo Suleiman No te preocupes si no lo recuerdas Si no recuerdas de qué me conoces Aquí nadie me conoce Amo a mi tierra No la cambiaría por nada La pobreza no me impidió tener una infancia feliz Pero los sueños van creciendo con los cuerpos Y te das cuenta de que la vida no es el paraíso que habías imaginado Por muchas desgracias que me toque vivir Por muchos años que Dios me tenga sobre esta tierra Nunca podré olvidarlo El desierto Era la primera vez que lo veía de noche Imagínate que en el cielo no cabe una estrella más Que buscas en él un hueco donde meter otra Y no lo encuentras Habíamos oído hablar de los camiones que cruzaban el desierto Venidos de muy lejos a veces Los muros que cercan Europa Crecen más y más Igual que nuestra hambre Y un buen día que fui a comer a casa de mamadón Este me anunció la gran noticia Te he conseguido un puesto en un barco que saldrá pronto para España Vamos a pasar cinco días aquí Cinco días navegando con sus cinco noches Sin poder movernos de nuestro sitio Nos habíamos perdido Y el miedo se instaló en los rostros de todos los que estábamos allí No te pierdas esta genial presentación en Conjunto Santander En Círculo Escénico Compra tus boletos ¿Qué tal te pareció? Excelente la casa A mí me encanta porque me puedo reflejar en todos sus espejos Oigan, ¿qué creen? También está Sofie con Wellness Vamos a ver a Sofie Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos de nuevo a esta sección de Bienestar Hoy vamos a platicar del alma Veíamos en el video pasado que tenemos diferentes niveles de salud Y vamos a empezar por el primero y el más importante de todos Que es el alma Desde culturas milenarias Desde que el ser humano comenzó a ser consciente Se empezó a hacer estas tres preguntas constantemente Y hasta la fecha nosotros nos las seguimos haciendo Estas preguntas son ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Estas tres preguntas son muy importantes porque Tardamos toda la vida en tratar de darle respuesta a estas preguntas Sobre todo al ¿A dónde voy? Enfocándonos en nuestro futuro Lo más importante siempre va a ser conectar con nosotros mismos Con nuestra divinidad Con esta alma que habita dentro de nosotros De hecho la palabra alma en las culturas es un sinónimo de la palabra habitante Porque precisamente es ese ente o ese habitante no material que se encuentra hospedado dentro de nuestro cuerpo Si ustedes se fijan puede haber dos personas con un físico muy parecido Con un tipo de cuerpo similar, con flexión similar Y son personas muy distintas Incluso el alma es diferente de la mente porque también puede haber personas que tengan más o menos los mismos conocimientos Que compartan la misma postura, la misma opinión de ciertos temas Y de la misma forma siguen siendo personas diferentes El alma nos da individualidad Nos hace especiales a cada uno de nosotros Y es muy importante para estar sanos de todo Por eso empezamos por esta parte del alma Porque todas nuestras demás saludes o niveles de salud Nacen de cómo estoy en la conexión con mi divinidad ¿Cómo me siento yo? Realmente siento que soy especial, único, irrepetible Realmente siento que soy valioso de adentro hacia afuera No por el dinero que tengo, no por el trabajo que tengo Sino por simplemente ser Soy valioso Y cuando nosotros nos creemos esa parte En nuestra realidad, por consecuencia Empiezan a surgir cosas muy buenas para nosotros Se empieza a desencadenar una reacción estilo dominó De cosas que nos llevan hacia donde queremos Y que justamente esta conexión con nuestra alma Nos va a traer claridad en cuanto a qué quiero Qué realmente quiero mi alma Qué es lo que quiere y desea y anhela Y esa claridad nos va a ir permitiendo avanzar en nuestro camino espiritual Y nos va a permitir tener afuera en la realidad desde el ambiente externo Lo que realmente, congruentemente, queremos adentro Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus Debe ser usada correctamente Y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela Usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente Este mensaje se lo trae en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local Ram Aragón, ya disponible en YouTube Una canción genial de Pati Cantú que es No Me Queda Nada Disfrútala y síguelo en sus redes sociales Que te dé el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que una verdad, amor, no hablaba de mí Amor Padrísimo todo de Wildness donde nos podemos ver súper bien Refléjate en el espejo y comparte las buenas acciones que tienes dentro de ti Gracias a Dan Azú de Canal 44 Invitó a Manu a conocer a los manatís que puedes ir a nadar con ellos en Zoológico Guadalajara Vamos a ver esta experiencia que puedes vivir con tu familia No te la pierdas en Zoológico Guadalajara ¡Adelante! Por cierto, tu inversión ayuda a que la especie siga adelante en su reproducción Nos encontramos en Puerto Manatí En Zoológico Guadalajara Una experiencia única e inigualable Nadé con una de las especies endémicas del Caribe De agua, de clima templado, calientita Le di de comer, estuve platicando con él Me estuvieron contando todo lo que ellos hacen Conviví con él y con ella Son dos, un macho y una hembra que tienen en Zoológico Guadalajara Sus cuidadores me estuvieron contando todo lo que ellos necesitan Comer, cuidados y atenciones Algo muy especial es que ellos irradian una energía hermosa Ellos saben convivir con nosotros Que somos otra especie de animal de la tierra Ellos son del mar Pero puedes ir a convivir con ellos Tocarlos Yo lo toqué Le tocamos su pancita Vi sus uñitas Platiqué con él Y algo muy curioso Creo que hubo una conexión mágica y psíquica Porque nos comunicamos de una forma muy especial El saber querer a las especies Y convivir con todas las especies en tu planeta Es importante Porque tenemos que cuidarlo Somos parte de él Miren como sonreímos juntos No te pierdas esta experiencia en Zoológico Guadalajara En el acuario En Puerto Manatí Y disfruta Vive Y cuida la naturaleza Soy Manuel Hernández Y muchísimas gracias a todo el equipo de Zoológico Guadalajara En especial a nuestra camarógrafa Dana Su Muchísimas gracias Dana te queremos mucho Hasta pronto Y bueno después de hablar de los manatís Queremos presentarte a los chicos de Rollo California Que este 29 de noviembre tienen un showcase Y te invitamos a seguirlos en sus redes sociales Y a ponerle pausa para leer su historia También puedes ver un poquito de donde se han presentado En que medios han participado Y en donde han cantado Así como su música Como Rollo California desde 2019 Sus canciones Y sus EPS Que puedes seguir y descargar en sus redes sociales Son unos chicos muy talentosos Que no te puedes perder Y dale click a todas sus redes sociales musicales Para protegerse a sí mismo y a todos los demás Seguir las recomendaciones de Fuentes Confiables Recuerde que una máscara por sí sola No puede protegerlo Cuando use una máscara Continúe adoptando otras medidas Para prevenir la propagación del virus Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás Límpiese las manos con frecuencia y a fondo Y evite tocar su cara y su máscara Manténgase a salvo Y evitemos la propagación de COVID-19 Este mensaje se lo traen la UNESCO La OMS Y su estación de radio local Y algo muy especial Después de haber visto esta maravillosa experiencia Con el Zoológico Guadalajara Y nuestros amigos los manatis Museo Reina Sofía Nos mandó una nueva exposición de arte Que no te puedes perder Y sobre todo En el museo que está cerca de ti Apoya a los artistas Dalos a conocer Di quiénes son Habla de ellos Bien o mal Habla de ellos Pero habla de ellos Porque necesitan ellos Que hables de ellos Para que se conozca su trabajo En artes y cultura Así que Vamos a ver esta maravillosa exposición De Museo Reina Sofía de Madrid A quienes les mandamos Un gran abrazo Hasta allá ¿Qué tal? Genial esta exposición Que les vamos a presentar De Museo Reina Sofía Porque estuvimos En la presentación De Kislak Tajimik Que presentó A Magellan Marilyn Miki Y Efer Damaso 500 años de conquistado Rockstar En el Palacio de Cristal Un proyecto De sitio específico Que analiza El pasado del edificio La historia del colonialismo En Filipinas Y la influencia Del imperialismo cultural En la actualidad Nacido en la ciudad De Filipinas De Baguio Eric Oteiza De Guía En 1942 Cambió su nombre De nacimiento A Kislak Tajimik Que significa Relámpago silencioso En tagalo El idioma nativo Del centro y sur De la isla de Luzon Ha trabajado Como cineasta Intérprete Escritor y actor Creando mitos Y fábulas contemporáneas Que critican El colonialismo El capitalismo Y la globalización Y el imperialismo cultural La práctica artística De Tajimik Comprende instalaciones A gran escala Aparentemente caóticas Que articulan Relaciones anacrónicas De manera narrativa Construyendo historias Debiendo de una variedad De fuentes Y mitologías Contemporáneas Y llevándolas Al presente Con finales abiertos En esta ocasión El Palacio de Cristal Del Parque del Retiro Construido en conjunto Con la exposición general De las Islas Filipinas En 1887 Se convierte En el escenario ideal Para reflexionar Sobre los procesos Del colonialismo En Filipinas Cinco siglos Después de la llegada De los europeos Al archipiélago La exposición muestra Un escenario épico Compuesto por tres grupos Escultóricos Que hacen referencia A tres momentos claves De la historia Del colonialismo En Filipinas En 1521 La llegada De la expedición Magallánica Y la muerte Del explorador A manos De los nativos En 1887 La creación Del Palacio de Cristal Para la exposición general Y el contexto revolucionario Del héroe nacional Filipino José Rizal Y finalmente El actual choque cultural Entre el colonialismo Estadounidense Y la resistencia indígena A la importación De modelos culturales Extranjeros Como Spiderman Mickey Mouse O Marilyn Monroe Así que Búscalo a él Y síguelo En sus redes sociales Porque los artistas De todo el mundo También necesitan Que tú le des click Y le des like a sus trabajos Así que Sigue a ellos En sus redes sociales Y les mandamos Un gran abrazo A nuestros amigos Del museo Reina Sofía Hasta Madrid Soy Manuel Hernández Agente cultural De Magillan Nos vemos hasta pronto No te pierdas este genial evento Que es el aniversario De Frequency MX Y Conquamedia A quienes les enviamos Una gran felicitación No partes Esto fue todo por hoy En Indecir y GDL Nos vemos hasta la próxima Y no olvides Entrar a nuestra página web Y escuchar la lista De reproducción Que tenemos especial Para ti Y también Seguimos en Facebook En Facebook Y en Instagram Nos vemos Hasta la próxima Recuerda Hay que ser empáticos Y compartir Las nuevas Y buenas acciones Que estás haciendo Llenemos este mundo De cosas positivas Y buenas Para todos Esto fue Indecir y GDL Hasta la próxima No solo estamos luchando Contra una epidemia Estamos luchando Contra una infodemia Una infodemia Es una cantidad Excesiva de información Sobre un problema Lo que dificulta La identificación De una solución Durante una emergencia Sanitaria Una infodemia Puede ahogar La información fiable Y permitir que los rumores Se propaguen más fácilmente Impidiendo una respuesta Eficaz de la salud pública Todos desempeñamos Un papel importante Para compartir Información fiable Y reducir la desinformación Este mensaje Se lo traen La UNESCO La OMS Y su estación De radio local